En la clase de equitación con Miss Erin, ¿y eres muy bueno conduciendo el caballo, Erick? ¿Eres muy bueno en el caballo? Yes. ¿Por qué? Because the lights ride a horse. ¿Y sabes el nombre de tu caballo? Maggie. Maggie. Ok, Erick. Te vamos a ver montar a Maggie. Ok? Right. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El dinosaur master va a participar en las Olimpiadas de Educación Especial en el mes de octubre, precisamente en equitación. Así que está haciendo un entrenamiento muy riguroso todas las semanas con Miss Erin. 2, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 6. Tien. Dinosaur Master, eso fue fenomenal. That was excellent. Thanks. Ajá, muy bien. Te vemos la próxima semana. Ok. Hasta luego. Bye.